A la primera actividad del ciclo, Costa Rica, Historia, Cultura y Democracia. Este ciclo nace con el propósito de continuar ofreciendo conferencias y conversatorios sobre la historia patria, posindependencia y algunos otros temas muy importantes, como el tema de la esclavitud con la cual iniciamos hoy. Talega, saco ancho y corto que sirve para guardar cosas. Dos talegas, por ejemplo, podrían contener 225 pesos en plata. Suma que aquí cerca y hace mucho tiempo, Cartago, siglo XVIII, significaba más que dinero. Fue criada en la casa de sus dueños con bastante cariño. Margarita, la menor de las hijas de doña Ángela, era apenas dos años menor que ella y jugaron muchísimo cuando estaban pequeñas. Doña Ángela le enseñó a leer y escribir en su regazo, como lo hizo con sus otros hijos. Pero para los esclavos, el cariño no es de verdad.